Hola, bienvenidos al canal de la Tía Tasty. Hoy estoy aquí en los Andes ecuatorianos con el volcán Tunguragua detrás de mí, un maravilloso volcán que está activo. Y hoy voy a hacer un picante de tomate de árbol que los ecuatorianos acompañan con todo. Aquí estoy en la huerta de una amiga que me prestó y voy a agarrar un limón para mi receta. En los Andes ecuatorianos hacen este ají delicioso, entonces decidí agarrar tomate de árbol para mi ají. Es una delicia. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son cebolla, morada, cilantro, ají amarillo, sal, tomate de árbol, limón y chochos. Aquí ya vean hirviendo los tomates, apenas hiervan y parta la cáscara los voy a sacar. Mis tomates de árbol están listos y como les dije, cuando se totean, se abren, los saco del fuego y los dejo enfriar un poco para no quemarme y procedo a pelarlos, es muy fácil. Me encontré con la grata sorpresa que en Ecuador hay ají amarillo fresco. Vamos a sacarle las pepas para que no quede tan picante, pero es de gustos. Si les gusta más picante, déjenle las pepas, menos picante, saquenle las pepas. Voy a proceder a licuar mis ingredientes. No todos se licúan. Lo que se licúa es el tomate de árbol y el ají amarillo y un poquito de sal. El resto los vamos a dejar picados. Y le voy a proceder a echar agua, más o menos una media tacita de agua. Y licúo estos ingredientes con un poquito de sal. Ya aquí quedó mi ají listo. Quedó bien picante. Así que les acuerdo, si no les gusta tan picante, echenle solo un ají y sin las pepas. Entonces voy a proceder a colarlo sobre mi cebolla. Aquí ya en el colador quedaron mis pepas y las cáscaras. Voy a proceder a exprimir un limón dentro de mi mezcla. Voy a echarle el cilantro, los chochos y probar un poquito si le falta sal. Entonces vamos a echarle el cilantro adentro. Esclamos el cilantro. Y los chochos se sirven puro al final para decorar. Si en su país no hay, no se preocupen, sírvanlo así nomás. Vamos a probar ahora para ver si está bueno de sal y de picante. ¡Picantísimo! Gracias por venir hoy al canal de la tía Tasty, por haberme acompañado a las Andes Ecuatorianos. ¡Qué delicia de receta! Espero que la hagan en sus casas. ¡Chao!